Vas a querer Rigo no me dejó tirar a mí. Ya, cuíganme. Espérate pues Kevin. Rigo. Lo voy sacando pues. Si aquí no es experto po. Dale a ti. Es que yo estaba en el cajón machimola. No, gracias a Dios yo no cámara. Vaya otra. Quítese hijo yo. Ya nos perdimos el ron. ¡Ea lo maté! ¡Fue yo! Lleva ahí mis dos. Me mató la yosele mira. Dele Nati. ¿Y mi mamá dónde está? Allá está. Mi papá la partió. La Nati. La Elena tiene la chibola ni sabe. Dele. Mamá dele a pegar la chibola. Pues si pegue ahí ve. ¿Cómo pues? Pegue. Vaya mire para donde se va. Vaya. ¿Y cómo queda para allá la tiro? Miren la postería pues. Miren. ¿Cuándo hay juego? Pues si porque la yosele ni cae espuma. Nati. No le dé su mamá. Esa piedita mire. No le toca. No le toca. Esquirito cagón. Dele. Cacalula mi señor. Esquirito cagón. Dele. Cacalula mi señor. Esquirito cagón. Tirame. Va. Tirame. No creo que no saque de ahí. Yo lo creo también. ¡Eeeey! Ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Ya no hay. Ya no hay. Ya ganó pues. No. No. No lo hagan en juego pues. No lo hagan en juego pues. Vaya. Por eso. No dejará que no le ayude. Vaya pongamos de vuelta. Pongamos de vuelta. Pero ¿cómo es pues? No. No hay una cola. Vaya digan las reglas. ¿Cuáles son las reglas de juego ve? Tres. ¿Qué? Al hoyito. Al cuquita. Al cuquita. ¿Qué es el cuquita? De ahí. Es otro. ¿Y cuál es mi chigola? Ya no me acuerdan. ¿Cuáles son las reglas de juego? Ah. No, calmaje de juego pues. Un hombre que no quiere venir. Ya enfermo. No, dijo. No tiene vos. Es dormiendo estaba. Es que tiene una enfermedad vos. Huevonería se llama. Sí, huevonitis. Ahí adentro está. Se llama huevonitis. ¿Las reglas de juego? Se llama te dice. ¿Las reglas de juego? Bueno, las reglas de juego son que nosotros las vamos a poner aquí al gusto de nosotros. Vaya diga una pues. Pina, pina. Que vamos al gusto de nosotros. Ve chula. Pina. Vaya, primero. Ustedes tienen que decidir. Espérate. Que no me salen las reglas de juego. ¿Cuál es? Si no las pueden. Nadie. ¿Por qué? Si no. Primero vamos a poner todo va. Depende cuánto van a jugar. En la lavandería. Yo hasta la espalda me duele. Allí voy a echar la ropa. Es lejía. Yo metí. Vaya, primero cuántas chibolas tienen cada uno. Dos, cada uno vamos. No, de cuántas. De general. A ver. Vaya, general. Dale una puñada cada uno. Echen todas las chibolas aquí. Vamos a ahogar si no jugábamos en la escuela. Vos chiqui no andás. No. Esas las chibolas. Vaya, ahorita. Se habían más. La nave se perdió. Con la tigrona le llaman uno. La tigrona. Oye, ¿con cuál vas a tirar vos? Yo voy a tirar con estas galletas. Estas galletas. Y la chula. Te vamos a dar. Dos. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cada uno. Va a ver chibolas. Tienes. Dos. Esta vale por dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Vaya, esta vale por dos. Tienes. Dos. Cuatro. Seis. Tienes. Ocho. 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 Ahorita van a decidir. La Nati. Pega la suya Nati. Quiero ver. Cuál voy a agarrar para tirar. Cuál voy a agarrar para tirar. Va esa. Tengo. Voy a dar diez. Solo chinas le tocaron un pecado. Venga ponga. Dos. Dos. Cuatro. Cuatro. Seis. Combados. Ocho. Ocho. Tienes. Vaya ahorita. ¿De cuánto van a jugar? De dos. De dos. Entonces pongan las dos cada uno. Ya pongan las chinas. Vaya las chinas. Vaya las chinas vas a poner. Ya pusiste tus dos. Vaya y vos. China también. Y vos Nati. China. China vaya. Y vos también. Sí. Vaya ahora van a tirar para el barco. Más tiene pues. Andas a calo y alma. Los primeros. No valen alza. No valen alza. Hay que sacar primero una para matar. Dene pues. ¿Y cuáles son las alzas? Las alzas así ve. Que pones el dedo. Y adelante. Ajá. Y no se vale tiradito así ve. No se va a valer lo que solo tiro. Tiro todo. Ni acercadito no se vale. Oye papá. Para primera. Si papá ahorita pueden chimiquear para primero. Vaya la Nati va primero. Vaya la. Para primera. Va. Se va a valer. Se va a valer. Y vos Adai. Tienes que. Yo no voy a valer. Me falta un puro. La Nati es que viene. Es el papá ultimo. Oye ya. Vaya. Ahora hay otro que le llama. Toca pierde. Y se queda. Si queda abogado a uno. Si ahorita se tiran así. Queda en la pucha afuera. Eliminado ya. Y si. Y si queda allí. Allí donde vas dijiste. Y saca una. Si toca pierde. Digamos que yo mato a la Nati. Y las voy a agarrar mis dos. Ya perdiste. Ya perdiste las dos. No hay que tocar nada. Hasta el ultimo. Dale. Dale. Eje patocilla. Méteme. Es que. El gallo. El gallo. Allí estaba viendo. Mira el otro. Así tíreme. Mira la gallina. La gallina. Dele. Dele mamá. Dele. 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 Dele a Mariana. Espere. Que tire mamá. Dele. Seis. Dos. Y no le va a pegar a niña. Nati. Nati. Nati hombre. Me tapó. Ahí. Nati no la quite. De ahí. Por ahí. Tire. Quien sigue. Lenema. Es que está el de la chibola. Mamá usted tiene que fijarse. Detrás de quien va. Mi papá se ida we. No es para no. No. En raya está En raya está mi papá Mírela Si es viva chiquita la gran compa Nati su turno Pegue Ahí déjelo No lo voy a mover Vaya más le toca Mía Ahí es chala No La suya no Dele otro Ya veo como tirarla Dele más Yo pues Sí 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 Está chiqui No molesta hermano La chiqui si juega así De pista capaz que deja Capaz que los deja sin pista esta gente Vaya Nati Tiene que matar allí Es que ustedes no le dan a pegar a la chibola Ahogada Aquí está la suya Aquí está la suya Es suya ¿Ya perdió? Sí Sí Ya perdió No A la chiqui No te pegui No te pegui No te pegui No te pegui La Nati sacó una No te pegui No te pegui Yeah Con la que dijiste o no hay? No cajeron la tira Se quedó una y me ahogué Por qué? Por qué? Sáquenla tira, agarra la tuya Si? Cállate vos, la puntita vos pega Te echina una Cabal? Te echina una Vea mi gallina ve Sigue jugando Le dio hasta sueño que dice que es la vencedora de aquí No le ganan a ella, es la chiqui Tienemos la pucha Hasta sueño le dio ya la chiqui Si es viva Hasta sueño le dio ya la chiqui te digo De uno Por eso como solo inexperto les ha tocado El ultimo juego ahorita ahí va todo todo Y el ultimo video Vaya Cállate vos Bala Nati Si Y por qué tiraron? Dele Nati Hoy si Nati Hoy si Nati Ven Ni por qué hay bastantes no creo que no saquen Dele Nati Dele Nati Perdona la papá para que saque ella o que sea una Dele Nati Dele Nati Allá en el colegio los bichitos no 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 hay matas para mi los bichitos No le toca No le toca Que por qué río me toca a mi pues Si Si no sacan ese gran puño y chubolas Chucho Chucho Vaya se va a fama Va Jejeje Oye chapito Cállate la mía Vaya Nati Si Ahogada va a quedar tambien Si Porque yo te vine ahogada Dele mamá Dele Ahogada va a quedar tambien Y esta puta Si